¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede ser que no tenga muchas visitas en este momento Yo no subo videos, no estoy generalizado en esto de leche Que no hay en este momento Si tuviera más tiempo en esto de YouTube Pues sería mejor Pero Muy familiarizado Y bajo es porque Es tarde, digamos Y... Yo voy así Seguramente No mañana Ni pasado, o sea Tardaré un poco porque no sé ni editar O sea Digamos que va a ser la primera vez que entro a YouTube Y es la primera vez que uso este programa Así que no sé cómo va Creo que si me escriben Aparece en la pantalla No tengo ni idea Para que vean Desde que momento estoy Y que no sé nada Ay, ahí le hice mal Creo que esto no se va a ver muy bien Porque me está poniendo dolores Y ca... Pero bueno Esto es para ver Como... O sea Como esto es lo... Para poder tener una mejor calidad Ahí le acaso un poco De a... Y bueno Pues voy a decir un poco de cosas sobre mí Bueno Pues tengo 10 años El 26 de mayo Cumplo 14 Y... Vivo en Santiago del Estero No tengo Asiento Santiago Porque yo no era de Santiago del Estero Y era de Buenos Aires Pero son temas Que después Hablaré De por qué me cambié En un futuro No muy lejano Puede ser que lo haga a los Cien subs O cuantos subs Contra Entonces Si... No sé Si quiere a alguien Entrarle No hay ni idea Mándale O porque Ya Me ve De 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 Para decir De A Creo que Por más Tiempo Me Co... Ah no No me corté El directo Uy Perdón Por esa Palabrota Guacho De A Jej 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 No sé que puse No existe historial de Chapo ¿Por qué no existente? Uy, me invitó un pibe Ah, no, quiere unírsel Lo voy a dejar por acá Bueno, si alguien se une Capo, es un capo Por lo menos una persona, güey, yo tengo Tengo mucho lag Seguiré jugando en esto porque no sé si me irá bien En la normal Después